Algo muy habitual que me encuentro en las sesiones y en los talleres de tantra es que a las personas les cuesta disfrutar del sexo. Es como que constantemente notan vergüenza, sienten bloqueo, les cuesta llegar al orgasmo. Muchas mujeres tengo que les cuesta llegar al orgasmo y hay cosas que podemos hacer. Hay cosas que podemos hacer para que realmente la sexualidad sea un lugar donde disfrutar, donde dejarse ir y donde pasarlo bien, porque al final es una de las funciones. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, que les cuesta llegar al orgasmo, hay algo importante de comprender y es que eso sucede por varias razones. La primera puede ser justamente por el pensamiento de que debería llegar al orgasmo o quiero llegar ya y eso es lo que hace que bloquee el cuerpo y que esa ansia o esa presión o esa mente que está dirigida hacia ese objetivo es lo que hace que me desconecte de cómo ponerme lo fácil para que eso suceda. Luego también hay una dificultad a sotar el control. Hay una dificultad a liberarse. ¿Por qué? Porque nos conectamos con la vergüenza y la vergüenza no es más que el verse desde fuera en vez de estar totalmente fusionado a las sensaciones. Nos vemos desde fuera y estamos pendientes de la postura que estamos haciendo, de lo que pensará el otro. Estamos pendientes del michelin o de dónde debería estar y no estoy. Y eso hace también que bloquee nuestro cuerpo. Otra razón por la que no llegamos al orgasmo es porque no usamos bien nuestros recursos como nuestro movimiento, nuestra respiración, nuestra voz. Y eso también hace que nos limite y nos bloquee nuestro placer. Así que un tip para poder llegar al orgasmo y un tip también para poder intensificar nuestros orgasmos, por ejemplo, es usar nuestra voz. Nuestra voz significa aprender a relajar la mandíbula, aprender a suspirar, aprender a gemir, aprender a gritar, aprender a chillar con intensidad para aumentar nuestro placer. La voz es un recurso natural que tenemos para movilizar nuestra energía sexual y que nos puede ayudar de pasar, por ejemplo, de un grado 5 a un grado 8, de subir nuestro nivel de placer, nos puede acercar a tener el orgasmo y nos puede también intensificar el momento del orgasmo. Así que puedes usar esta herramienta tan poderosa en el sexo, empezando, por ejemplo, con tu propia sexualidad, con tu propia masturbación, usar, por ejemplo, música en casa para hacértelo más fácil y luego poco a poco poderlo aplicar con un compañero, con una compañera. Espero que te sirva y que lo puedas poner en práctica. Quizá te apetezca hacer algunas preguntas, las puedes dejar en los comentarios, debajo del vídeo o si no también te puedes pasar por mi Instagram.